Gracias por seguir en la señal de Congreso TV, yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. En el diario oficial de la Federación fue publicada este jueves la nueva ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 30 de abril. La nueva ley busca promover la transparencia en el mercado de la publicidad, prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en consecuencia, de los consumidores. El gobierno capitalino anunció el despliegue de 18.856 elementos policiales a partir de las 5.30 horas el próximo domingo 6 de junio ante las elecciones. El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, dijo que el despliegue policial en más de 160 equipos de trabajo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Suárez del Real también confirmó la activación el sábado y domingo próximos de la ley seca en las 16 alcaldías capitalinas y solo los restaurantes podrán vender bebidas alcohólicas con el consumo de alimentos. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, destacó hoy la existencia por vez primera de una fiscalía especializada en temas de delitos electorales, que actuará entre ejes durante la jornada electoral del próximo domingo. Expuso que habrá reacción inmediata ante incidencias, se buscará inhibir delitos y se dará atención a ciudadanos y actores políticos durante los comicios. Dijo que no se actuará de manera complaciente ni omisa ante la compra de votos o la coacción y habrá 50 módulos para recibir denuncias en las agencias del MP. Se prevé el despliegue de la Policía de Investigación con 673 patrullas y 893 agentes. Por ser un equipo de la ciudad, ganador de la Liga MX y con años de persistencia y coraje, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, recibió hoy en el antiguo Palacio del Ayuntamiento al Cruz Azul, capitaneado por su entrenador Juan Reynoso. El presidente López Obrador dijo que en las elecciones del domingo próximo no hay nada que temer porque en el país impera una normalidad política democrática. Ratificó que en México hay paz, hay tranquilidad, no hay inestabilidad, de modo que están garantizadas las libertades y en este caso, la libertad para elegir a los representantes del pueblo. Este jueves, la titular de Educación Pública, Delfina Gómez, definirá junto con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación los detalles para el retorno presencial a clases. Previsto el lunes 7 de junio, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que los acuerdos que deriven de ese encuentro serán dados a conocer mañana viernes en la conferencia mañanera. En su mañanera, el presidente López Obrador rechazó que en el caso del derrumbe en la línea 12 del metro vaya a imperar la impunidad o el carpetazo. Dijo que habrá justicia y quien resulte responsable tendrá que asumir su presunto delito. Ante las protestas de estudiantes de normales, rurales en Puebla y Chiapas que dejaron decenas de detenidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió atención por la vía pacífica a sus demandas y puso en claro que su gobierno no es represor y él no es el expresidente priista Gustavo Díaz Ordaz. Aseveró que las escuelas donde estudian los hijos de campesinos, la gente más humilde, más pobre, tendrán todo el apoyo siempre. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue hospitalizado para una intervención quirúrgica en la que le retirarán esquirlas del cuerpo como secuela del atentado que sufrió en junio de 2020, pero se descartó que se trate de un procedimiento quirúrgico de gravedad. Se prevé que este mismo jueves abandone el hospital, confirmó la dependencia policial. El gobierno de Estados Unidos anunció su plan de distribución para un primer bloque de 25 millones de vacunas a otros países. México, entre ellos, con un millón del antígeno de Johnson & Johnson de una sola dosis. De hecho, el presidente López Obrador confirmó este envío anunciado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien llegará a México el próximo lunes 7 de junio para entrevistarse con el jefe del Ejecutivo mexicano. El envío de 25 millones de vacunas es parte del primer bloque de un total de 80 millones de vacunas contra el coronavirus que Estados Unidos decidió compartir con los países más afectados por la pandemia. Unos 6 millones de vacunas serán destinadas a lo que Estados Unidos llamó prioridades regionales y socios, incluyendo México, Canadá, la República de Corea, Cisjordania y Gaza, Ucrania, Kosovo, Haití, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y Yemen, así como para trabajadores de la línea de frente de Naciones Unidas. ¡Gracias!